Con la noche de fantasías se cerró el ciclo de precarnavaleras en Virginia, oportunidad en que se presentaron diversas comparsas luciendo creativos disfraces. Daniela Poma, reina del carnaval de la ACCC USA, cerró con broche de oro la velada, junto a los holgazanes que representaron un divertido circo. Presentamos un resumen de cada una de las comparsas participantes en la noche de fantasías. ¡Gracias! 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 ¡El aplauso para los propios! ¡Excelente trabajo! ¡Gracias! 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 Por eso me encanta, un gran galero, una misión ¡Arriba! Eso es lo que me gusta, los vaqueros saben para los bailados Y no podemos dar más cáliz Esta es lo que también más difícil Esa es la coreografía más complicada. Vaya conmigo, 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 conmigo. Vaya conmigo, 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 conmigo. Y entonces ya las vamos para la M. A la una, a la dos y a la tres Fuerza Soberbio Fuerza Soberbio Otra coreografía espectacular, señores Fuerza Soberbio Fuerza Soberbio Que ahí estamo' arrasomado el carnaval Vamo' a los queridos ¡Suscríbete al canal! 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 Y al amadero con tradición Y al amadero con libertad De pura secta y de amor A ver eso, tú eres, estás cantando, vamos ¡Ey! 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 Vamos a recibir a la comparsa coronadora de este 2013 En nuestro carnaval cruceño, adelante Buenas noches, gracias a todos por venir al show En el ciclo de Las Aguas Aquí lo pedimos por ejemplo Aquí vienen todos, dos chicas del ciclo de Las Aguas Por favor, pasen ganando ¡Ey! 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 ¡Ey El fallecido se mitirino, las fieras y los amables de África, malabaristas, contorcionistas, magos, votadores. En Santa Cruz, en la sierra, yo he visto los ojos, te pasemos guarda porque está con nosotros los ojitos tan rindos, con la comparsa, la vieja de aquí. Cuando la de San Luis, que recién, yo he visto los ojos, te voy a salir con los ojitos tan rindos, juntos, ahora es la reina, yo he carnaval con chino, vení, 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 vení. Que a vos te quiero y a nadie más, porque por qué ya no me querés, si por tu culpa soy yo, casal. Vení, 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 poniéndoles, que a vos te quiero y a nadie más, porque por qué ya no me querés, si por tu culpa soy yo, casal. Tu corazón, ya no es mi tón, mejor tenés que entregar. Sabe venir, sabe llorar, sabe su libertación. Tu corazón, ya no es mi tón, mejor tenés que entregar. ¿Cuánto nos va, vení, 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 vení. La reina de nuestro carnaval, Daniela Primera. Y la fantasía, Chico Mónica Samui. El tomo ahora, ya. El tomo ahora, ya no es mi tón, mejor tenés que entregar. Todo está listo para el gran corzo del sábado 30 de marzo. Sin embargo, la última fiesta será el tradicional entierro del muñeco que simboliza el final del carnaval y se realizará la segunda semana de abril. Para Páginasocial.com, Cassandra Virches y Rudy Toro.